Un vitral en el más puro estilo gótico con rosetón incluido, tal como lo veríamos en alguna catedral de Francia. Solamente que los vidrios no están emplomados ni los santos son el tema. La decoración está hecha solamente con grafitis, obra maestra sin duda en la exposición Arte en la Calle, del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. La pieza llama la atención por sus dimensiones, el equilibrio de su concepción y la belleza del conjunto. Su autor, el británico Banksy, uno de los más importantes y mejor cotizados pintores de Europa, ha logrado escapar a los medios y a sus propios simpatizantes. Nadie sabe quién es, cómo es ni qué hace para cobrar sus abultados cheques. Pero nos divierte su espíritu grafitero de crítica mordaz con figuras enormes que si alguna vez ensuciaron las paredes, hoy forman parte del patrimonio urbano y de varias ciudades inglesas que nunca imaginaron tal riqueza en sus muros viejos.